El pan de la vida Al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón Estaba en cama con fiebre Y le avisaron a Jesús Él se le acercó Y tomándola de la mano La levantó En ese momento Se le quitó la fiebre Y se puso a servirles Al atardecer Cuando el sol se ponía Le llevaron a todos los enfermos Y poseídos por el demonio Y todo el pueblo Se apiñó junto a la puerta Curó a muchos enfermos De diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios Hablaran Porque sabían quién era Él De madrugada Cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó Salió Y se fue A un lugar Solitario Donde se puso A orar Simón y sus compañeros Lo fueron a buscar Y al encontrarlo Le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo Vamos A los pueblos cercanos Para predicar También allá El evangelio Pues para eso He venido Y recorrió Toda Galilea Predicando En las sinagogas Y expulsando A los demonios Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús El evangelio Nos ha puesto hoy De relieve Un día En el ministerio De Jesús Lo has escuchado ¿Verdad? Dice Y Jesús Se despertaba Se levantaba Y Se entregaba A la oración Pero también Visitaba a la familia Por eso va A casa De la suegra De Simón Y va Pero siempre Haciendo el bien Va Y la sana De su enfermedad Y luego le traen Maltitud de enfermos Y Él Lo sana Y luego predica Y luego Le dice a los discípulos Sigamos adelante Tenemos que ir A otras partes Esa debiera ser Nuestra actitud También Debemos ser siempre Hombres y mujeres De oración A mí nunca se me olvida Cuando un amigo Me decía El primer acto Que yo hago En la mañana Es ponerme De rodillas Y Colocarme En manos Del Señor Actitud realmente Orante Al iniciar el día Para después Ir con el Señor Y en su nombre A hacer el bien A estar con Esta familia Con nuestro trabajo Con nuestras amistades A ir y venir Pero siempre Como discípulos Y anunciadores Con Jesús Del bien Y del amor Ya viste Un día En la vida De Jesús Repasa Hoy Tu día Mirando a Jesús Que el Señor Te bendiga En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén